Hola amigos de HogarTV, soy Pamela Paderos de Taller Pamelensi y el día de hoy les voy a enseñar unos banderines, hacer unos banderines divinos, decorativos y muy coloridos que dicen feliz día. Los materiales que vamos a necesitar son... Profesывbildung y a las plantas deked PGT con un vídeo, cobertar cardi But Quincy como los subtministros y comparte entre las plantas y almiromas? ¡Oh! Bueno, luego de conocer los materiales que vamos a necesitar para este lindo proyecto, les quiero contar por qué lo quise enseñar el día de hoy, porque no sé si ustedes conocen los banderines o lo que venden en las papelerías de feliz cumpleaños, personalmente no me gusta nada, entonces qué mejor que hacer nuestros propios banderines con nuestras propias manos, con los colores que nos gustan, personalmente me encantan los colores vibrantes, entonces bueno en esta oportunidad les voy a enseñar primero cómo hacer el banderín, vamos a usar la frase de feliz día y como para esto necesitamos las letricas y el molde el molde si desean me lo pueden solicitar por redes sociales puede ser por correo electrónico atalleapamelensi.gmail.com o por nuestra cuenta de facebook o nuestra cuenta de instagram primero qué vamos a hacer luego de tener nuestro molde vamos a usar nuestro paño Lensi, nuestro amado material que es muy bonito y muy versátil entonces lo que vamos a hacer es poner el papel, esto lo pueden imprimir a computador simplemente con las tijeras de papel recuerden que las tijeras de papel son diferentes a las tijeras con las que corten el paño entonces ustedes simplemente imprimen, cortan la forma del banderín, el banderín puede ser triangular, puede ser redondo a mí personalmente me fascina esta forma de banderín entonces lo que hacemos es poner el molde sobre el paño Lensi el trozo de paño Lensi y le vamos a poner unos alfileres para fijar el papel por eso me gusta usar papel como molde porque el papel se deja chuzar fácil entonces vamos a poner los alfileres que consideren necesarios con nuestras tijeras de paño o de tela que tengamos en nuestra casa vamos a cortar por todo el borde entonces sostenemos con la mano izquierda y con la derecha vamos a recortar ustedes pueden usar la frase que ustedes quieran feliz día, felicitaciones te amo de acuerdo a la fecha que quieran inclusive el nombre de la persona o si lo quieren no para un evento sino por ejemplo para decorar su habitación también entonces pueden usar la frase que ustedes deseen y usar obviamente los colores que más les gustan puede ser de un solo tono listo después de cortar ponemos nuestros sobras a un lado quitamos los alfileres y ya tenemos nuestro banderín entonces esto lo vamos a hacer tantas veces como letras tengamos en este caso es feliz día tiene ocho letras entonces yo previamente recorté ocho banderines entonces utilizamos todos estos colores súper bonitos ustedes los pueden combinar como deseen simplemente los organizan para que queden bueno para que hagan unos contrastes más bonitos listo luego de eso cuando como ya tenemos nuestros banderines lo que vamos a hacer es pues hacer las letras obviamente entonces como les dije en esta oportunidad tenemos la palabra la frase feliz día entonces que podemos hacer que les recomiendo yo si ustedes les gusta una letra en especial que vean que además sea fácil de cortar y que no se vayan a enredar lo pueden hacer pero también si a mí personalmente me encantan las letras libres que tú hagas con un esfero en un papel y luego la recortas con tu tijera de papel en este caso pues también fueron las letras cuadradas que escogí es feliz día aquí falta una I porque vamos a usar este mismo molde no tenemos que hacerlo dos veces ¿cierto? entonces algo que podemos hacer si no tenemos la habilidad de tomar el paño y recortar de una vez las letras que se puede hacer lo que podemos hacer es tomar cada letra y usar un marcador cualquiera y con el borde pasarlo por el borde y marcar el paño se ayudan con el dedo marcamos 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 en todo el borde del papel listo tenemos la F vamos a hacer lo mismo con la E lo que les recomiendo es que si ustedes van a usar cualquier trozo de paño lency que vayan a usar o de fieltro como lo llaman traten de desperdiciar la menor cantidad posible por eso si se dan cuenta estoy haciendo las letras super pegaditas para no desperdiciar igual el paño que les sobre también les puede servir en realidad el paño lency es tan versátil que puede servir para muchísimas cosas cualquier retazo que les sobre de paño lency si les puede servir para hacer unos aretes para tantas cosas bueno entonces aquí vamos a la letra I el tamaño de las letras como lo escojo el banderín va a explicar eso el banderín o nuestro molde banderín tiene esta medida sin embargo vamos a tener que doblarle en algún momento porque es donde va a pasar la cuerda ustedes saben que los banderines tienen una cuerda entonces es importante que el tamaño de la letra quede centrado y que tratemos de hacer que no sea tan grande o tan pequeño que sea elegible obviamente pero entonces es importante que el tamaño que escojamos la letra se acomode acá entonces eso les puede servir a ustedes como patrón de pronto hay personas que les gusta hacer banderines más grandes entonces bueno ahí ustedes ya revisan qué tamaño de letra les sirve por internet se puede conseguir tipografía de muchas clases entonces si quieren una letra rara una letra bonita diferente o si es para una empresa tienen una tipografía especial también la pueden buscar imprimir cortar y simplemente pasarla al paño de lensi como lo estamos haciendo en este momento las letras no tienen que quedar exactas digamos que no tienen que ser pues en este caso son letras como se dan cuenta libres o sea no tienen como una no tienen que ser tan rectas o tan proporcionadas como les decía la i va dos veces entonces voy a aprovechar por ejemplo acá este este espacio que tengo para hacer la otra i como el día tiene una tilde pues entonces lo vamos a cortar listo ya tenemos nuestras letras entonces nos queda así feliz día y ahora simplemente lo que vamos a hacer es recortar importante pues tratemos tratemos de que no se vea el rosado simplemente lo usamos como guía entonces bueno también si desean que se vea el rosado está bien ¿no? esto lo escoge cada uno acuérdense que las tijeras tienen que ser diferentes a las del papel o si no pierden el pil listo recortamos ahora vamos en la e si por ejemplo van a hacer las letras negras o de un color oscuro yo les recomendaría también usar tiza muchas veces las personas que hacen manualidades la usan en estos casos ¿no? sino que como aquí la letra las escogimos blancas para que contrastara con los colores vibrantes que escogimos pues tuvimos que usar un marcador continuamos continuamos importante ayudarnos con las dos manos en el momento de cortar porque con nuestra mano izquierda vamos a girar el paño miren que con la mano derecha simplemente uso la tijera esto para evitar lesiones y que de pronto nos vayamos a enfermar las personas que trabajamos con las manos sabemos que tenemos que hacer pausas activas para no enfermar y ahora vamos con nuestra última letra día tiene tilde entonces pues en mi caso yo voy a a separar la la i la voy a partir en dos ya les muestro listo entonces la i simplemente le corto un pedacito y ya nos queda contigo como se dan cuenta pues obviamente la letra d y la letra a tienen un huequito entonces hay dos opciones o ustedes le ponen un pedazo de un paño de otro color o simplemente la cortan para que se vea el hueco y que se vea que es una letra d y que es la letra a en este caso yo lo que voy a hacer es dejarla es abrirle el huequito de la letra de esta manera listo y ven ya nos quedó la de y ahora la lo que hago es doblarla para que me quede simétrica hago un corte acá y otro corte y listo ahora ahora que vamos a hacer pues vamos a pegar las letras en nuestros banderines simplemente tomamos nuestro primer banderín y le vamos a pegar la letra F que vamos a hacer pues simplemente volteamos la letra le vamos a pegar le vamos a poner silicona no tiene que ser tan abundante porque corremos el riesgo de que la silicona se nos salga y pues eso no se ve bonito entonces ponemos la letra aquí medio centrada tengan presente que aquí hay unos centímetros que no vamos a utilizar porque los vamos a pegar atrás entonces es importante que la letra esté centrada y que nos dé este espacio entonces como vamos a hacer ya con los banderines ya con las letras pegadas simplemente vamos a poner silicona en todo el borde como les digo no tiene que ser tanta silicona al final presionamos la punta de la pistola para que no nos quede ese hilo canzón de la silicona y con ayuda de nuestros dedos vamos a doblar el bordecito esto es aproximadamente centímetro y medio entonces bueno así nos queda el banderín vamos a hacer lo mismo con el resto de banderines y ustedes de pronto pues no sé eso se va adquiriendo con la experiencia que uno tenga con esa habilidad de más o menos calcular con los ojos la distancia de acá pero si ustedes prefieren cuando ustedes pueden hacer un par de marcas en la distancia que ustedes quieren dejar lo importante ustedes que como vamos a usar cola de ratón pase por pase por el banderín la cola de ratón entonces pues eso ya se los dejo como opción a ustedes listo entonces ya tenemos nuestros banderines nuestra frase de feliz día listo que vamos a hacer ahora tenemos nuestra cola de ratón ustedes pueden usar cabulla pueden utilizar cualquier pita que tengan en su casa si desean colores la cola de ratón a mi me gusta porque es muy suave permite que pase fácilmente por el paño que no se enrede y bueno me gusta me gusta porque además tiene muchas opciones de colores esto lo pueden conseguir en cualquier sitio donde vendan botones hilos hay cola de ratón donde vendan cintas entonces bueno esta es una técnica que yo me inventé no sé si la usan normalmente las personas que hacen manualidades pero para mayor facilidad de pasar los banderines entonces yo lo que hago es la cola de ratón la pongo en el palo de pincho y le pongo un pedacito de cinta de mascarada esto con el fin de que pueda poner las letras de los banderines sin problema y me pasen más rápido entonces cogemos las dos puntas y le ponemos cinta entonces esta esta cola de ratón es de un metro y medio pero ustedes pueden hacer la medida que quieran lo que sucede es que bueno obviamente mínimo tiene que ser la es el tamaño de las letras que abarque toda la frase sin embargo pues a mí me gusta que quede como 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 sobrante porque así la podemos podemos decorar mejor o separar las letras de acuerdo como lo quieren hacer bueno entonces vamos a empezar con nuestra primera letra entonces simplemente con el palito metemos la primera letra luego con la segunda y así sucesivamente si se dan cuenta es súper fácil feliz ya les voy a decir cómo vamos a hacer para separar las las palabras que no parezca una sola palabra digamos que a veces para separar las palabras se podría usar digamos feliz de un color y día de otro pero eso sí ya está en lección de cada uno listo entonces ya metimos las los banderines miren tan bonito entonces lo que vamos a hacer ahora es quitar la cinta ya nos queda nuestro nos quedó libre nuestra cola de ratón ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a hacerle un nudo a cada extremo de la cola de ratón listo entonces tomamos los banderines veamos que los extremos queden más o menos de la misma del mismo largo ¿cierto? los ponemos así sobre la mesa y vamos a separar vamos a separar la palabra ¿qué vamos a hacer? simplemente también con las tijeras vamos a hacer un círculo a mí me gusta hacerlo así personalmente siempre lo hago así pero bueno la puedes dejar como está entonces simplemente vamos a hacer un círculo con el paño que nos sobró tratar de que quede lo más perfecto posible entonces simplemente vamos a hacer en la primera tapa vamos a ponerle silicona vemos donde esté separada las letras y le ponemos presionamos un poco para que se unte la cola de ratón de la silicona y aquí simplemente ponemos un poco más de silicona y lo sellamos el paño Lensi por ser un aglomerado a veces suelta pellitos entonces simplemente los podemos quitar con las manos o con las tijeras y listo terminado nuestro proyecto tenemos un lindo banderín con que podemos decorar los espacios y sorprender a alguien que queramos muchísimas gracias por su atención recuerden yo soy Pamela Padres de Taller Pamelensi se pueden comunicar conmigo pedidos lo que ustedes deseen dudas en nuestro correo electrónico es pamelensi arroba gmail punto com nuestra cuenta de instagram pamelensi y nuestra cuenta de facebook taller pamelensi por cualquier medio se pueden comunicar con nosotros también al whatsapp 304 55 63 48 muchísimas gracias por su atención duele cada mañana сделал Gracias.